Saludos. El presidente de Argentina, Javier Milley, advirtió este sábado, 30 de diciembre del 2023, de que si el Congreso de la Nación no aprueba el paquete de amplias y profundas reformas que impulsa su gobierno, el país vivirá una catástrofe de proporciones bíblicas. En esta sección de entrecolumnas. En. Dilo que algo queda. Enemigo de la desinformación. Veamos qué dice el presidente argentino. A menos que hagamos lo necesario ahora, nos dirigimos a una catástrofe económica de una magnitud desconocida para cualquier argentino vivo, pronosticó el mandatario en un mensaje emitido por cadena nacional de radio y televisión en la noche de este sábado. Esta ley brinda al Ejecutivo las facultades necesarias para actuar frente a esta situación de emergencia. Evitar la catástrofe económica, además de impulsar reformas profundas en materia comercial, impositiva, productiva, social, de seguridad, educativa y en todos los órdenes de gobierno, argumentó. El líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, muy minoritaria en el Congreso, justificó que la cantidad y celeridad de las medidas, unas 500, según precisó, son necesarias para intentar morigerar los efectos en la peor herencia de la historia y dejar atrás el modelo de la casta que hunde a los argentinos en la miseria. Nuestras reformas implicarían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitirían aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PIB per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda, señaló Javier Milley, quien concluyó su mensaje invocando a la fuerza del cielo. Bueno, quizás colocó un poco lejos el horizonte y posiblemente la mayoría de los argentinos no esperarán tanto. Veremos qué pasa con este nuevo experimento neoliberal en Iberoamérica. Con la difusión de esta información aspiramos a guijonear su curiosidad y profundizar sobre lo tratado. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!